Y estamos ya en la cocina, gracias por haberle dado esa aceptación a ese tema que de verdad se lo hizo con muchísimo cariño con todo el cariño absolutamente para todas aquellas personas que requieren este tipo de maquillaje así es que atentos porque si es que quieren sugerirnos algún tipo de tema siempre estamos abiertos por favor la producción del programa siempre trabaja por ustedes Momento de recibir a Andrés, a Santiago que nos acompañan, vienen desde el Valle de los Chillos vienen desde Burger House y hoy nos traen cosas ricas, bienvenidos Andrés por favor que tenemos para hoy Muchas gracias Esteban, tenemos el día de hoy nuestras estrellas de local vamos a tomar una hamburguesa de la casa que tiene dos carnes, queso, tocino, huevo, papas fritas artesanales y también va acompañado de una mayonesa artesanal que la hacemos en el local además de eso les vamos a presentar nuestras dalas con una salsa BBQ casera y unas costillas también con la misma salsa y también el producto que más se vende en las noches de viernes y sábado que es nuestro pincho mixto es un pincho de 300 gramos de entrepollo, carne y chorizo cervecero acompañado de un chimichurri criollo y un ají también es súper especial esto les va a quedar súper claro, somos 100% artesanales, nuestro trabajo es al carbón y siempre vegetales y productos frescos eso es correcto, eso es correcto, está el Valle de los Chillos, ¿en qué parte están ubicados? estamos a 200 metros antes del parque metropolitano de la Armenia bajando desde el puente 3 hacia Wangopolo, es la vía Wangopolo, 200 metros antes del parque vea, he probado, buenazas, a ver entonces vamos con la primera preparación de una mariluna vamos primero a hacerlo rápidamente la masa para la hamburguesa ¿qué vamos a tener? la carne molida, un 80-90% de carne y el resto grasa es importante, un poco de sal tenemos un poco de comino sal de ajo y un poquito, un sazonador que nos gusta utilizar es una mezcla de 5 especies que le da el toque ideal a la carne y a la parrilla correcto, es el secreto de la casa y ustedes lo van a ver ahora y voy a tener la suerte voy a tener la suerte de probar entonces, hamburguesa deliciosa con todo el sabor de grill y aparte tendremos costillas, tendremos alas y tendremos un pincho delicioso así es que el primer paso es ese, recuerden que siempre que estamos condimentando una carne molida para hamburguesa lo ideal es probar es probar, sacar un pedacito, un pedisco asarlo, ponerlo en sartén probar como está de sabor y ahí si tenemos toda la certeza y tranquilidad al momento de llevarla al grill entonces, ahí va condimentando la carne un poquito, si, a aumentar por todos los lados un poquito de sal nuevamente los ingredientes para darle una homogeneidad totalmente a la carne o a la mezcla que estamos preparando maravilloso, maravilloso ahí está amigos del Valle si, ¿saben qué es lo mejor de todo esto? vean, jefecito guachito miren esto hay cuatro órdenes de consumo también para ustedes no solo hay las dos camisetas hashtag hoy te regalamos gracias a nuestros amigos desde Burger House envíenos la fotografía su fotografía emoticona con cuál se identifica y hay cuatro órdenes de consumo también adicionales para que ustedes puedan ir al Valle de los Chillos armen paseo y disfrutar de esta comida deliciosa así que pilas con eso y hay las dos camisetas póngase pilísimas con eso listo entonces continuamos amasando la carne aproximadamente unos cinco minutos para que todos los condimentos todos los sabores se homogeneicen y luego si vamos a formar bolitas aproximadamente de 120-130 gramos para poder colocarlo en nuestra parrilla nosotros por lo general utilizamos carbón que le da un sabor espectacular sin duda y bueno y recordarte el horario estamos abiertos solo en las tardes todos los días desde las 4.30 hasta las 10 de la noche exacto entonces ahí lo tiene listo la hamburguesa en proceso podemos poner ya algo al grill también mientras tanto de pronto el pincho para que vaya ya preparándose vamos optimizando el tiempo ese es un pincho delicioso también y el chimichurri de la casa es muy sabroso debo decir Santiago es nuestro parrillero él lo va lo saca en su punto donde se no seque ni nada y un tip pequeñito ahí para todos los parrilleros no se olviden jamás de dejar de utilizar un poquito de aceite indudablemente esto nos va a ayudar a que no se no seque la carne, el pollo o el producto que estén asando y también le va a dar esa humecta le va a humectar a la carne para que no se seque lo mantiene siempre así no le va alimentando lo va alimentando de humedad señora y señores al volver a la cocina estaremos viendo también las costillitas tendremos las alas los pinchos ya están y ahora usted y ahora y ahora jefe que pasa y probaremos también estas delicias no se olvide más adelante la costilla algún adelanto a la costilla la costilla la hemos marinado 48 horas antes y tiene una precocción en el mismo marinado que logramos con eso que se sienta todos los jugos del sabor intenso en la carne y luego lo único que hacemos es sellarla en la parrilla bien caliente y bañarla de barbecue para que coja ese sabor eso es perfecto eso es ideal no se olvide hashtag hoy te regalamos hashtag hoy te regalamos hay muchos premios para todos ustedes hoy es viernes y el cuerpo lo sabe hoy es viernes y el cuerpo lo sabe listo estamos ya formando las bolitas de carne para dar forma a la hamburguesa correcto sí y como te decía nuestros sabores son únicos trabajamos 100% artesanal desde el pan lo hacemos nosotros mismos la carne como ustedes bien no lleva ningún tipo de harina o aglutinante que dañe su sabor correcto y nos gusta servir a la gente espero que nos diferenciamos por eso también van a sentir una vivencia más cuando nos visitan en nuestro local es el arme plan están ahí diagonal al parque metropolitano de la armenia para mí es el parque más hermoso que tiene la ciudad sin duda es un paraíso ese parque haga el paseíto conozca el parque cuatro y media ya se cruza acá a ver a nuestros amigos de Burger House y come rico estamos súper cerca pueden ir con sus mascotas también al parque hay un área exclusiva para eso y luego de la caminata ustedes nos visitan esa es la manera aquí tenemos vamos a ayudarnos de un plástico para que no se nos pegue la carne y también de un cortador correcto vamos a colocar en la parte inferior el plástico y con sus manos la vamos a apretar un poco queda perfecta la forma como pueden ver ese contenido justo ese contenido apropiado de grasa que tiene la carne es el que ayuda a que se aglutine carne pura entonces así se forma una hamburguesa mi cara y preciosa es espectacular seguimos con todo el movimiento acá por la cocina hay mucho mucho movimiento volvemos con nuestros amigos desde Burger House y cómo va esa preparación Andrés estamos ya casi listos una buena hamburguesa va a acompañar de unas buenas papas ¿qué hemos hecho? hemos precocido las papas por 5 minutos a fuego medio y luego hemos subido la temperatura todo lo que da el aceite para tener esa crocancia de la papa frita eso es importante a su vez al pan lo hemos tostado eso es básico para que no se desarme exacto primero no se me va a desarmar y no se va a humedecer a veces el pan recoge muy rápidamente los líquidos y se humedece entonces ya la hamburguesa no tiene su misma textura correcto es de una manera Santiago está en parrilla como tú sabes y te comentamos todos los productos lo hacemos en la parrilla correcto tenemos tocino las carnes que ya la preparamos con anticipación la tenemos ahí estamos asando las alitas pronto ya les vamos a darle el baño de barbecue genial para que tenga ese sabor único y las costillas también estamos ya casi listas entonces vamos a armar ya la hamburguesa solo estamos esperando el tocino que se nos ponga un poquito listo yo necesito probar una papa tengo que saber cómo está la papa necesito saber si es verdad lo que usted me ha dicho necesito saber si es verdad esto y es verdad mire lo crujiente mire 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 aquí esa especie de ampolla es lo que le da el crujiente a la papa es una experiencia realmente maravillosa cuando una papa está bien hecha delicioso no se olvide visitar los de la armenia vecinos bajen por el puente tres de ahí listo entonces listo la hamburguesa este proceso luego volvemos para ver las costillas las alitas y tenemos también ya el pincho para el final muy bien ya volvemos porque el jefe está alterado amigos y amigas vamos a ver que nos dice la cara y el jefe si que es bipolar total vamos a ver mire mi querido gordito así estamos todos con nuestros amigos andrés de santiago y ahora sí a la preparación de la hamburguesa ¿verdad? atención es nuestra especialidad como te comenté el pan está tostado nuestra mayonesa que la hacemos caseramente correcto recuerden el pan tostado impermeabiliza ciertamente el pan evita que se desbarate por la humedad de la salsa vamos a colocar es importante el orden correcto la carne que es más pesada exacto la carne que es más pesada va ahí voy a colocar huevito huevo frito ay que rico huevito me encanta huevo tocino las verduras Natia usted usted que opina también con huevito la hamburguesa si también si tiene con huevito la hamburguesa si si creo que a todos nos gusta proteína recuerden huevito tocino las verduras todas las verduras frescas para dar altura y por último la segunda capa de pan es una pintura esa hamburguesa que riquísima es una pintura y recuerden que cada uno de los procesos son como diría el chapulín fríamente calculados para que salgan a la perfección verdad y como ustedes pueden ver tenemos ya algunos productos de carta nuestra especialidad la hamburguesa las costillas el pincho de la casa que es un pincho mixto como te dije 300 gramos de carne entrepóler res y el chorizo cervecero nuestras papas artesanales servidas de una manera distinta verduras frescas siempre y un poquito de vinagreta también que está espectacular cuidar la calidad es súper importante ¿a qué se apunta usted Minati bella? ay a ver yo quiero yo quiero estas costillas me encantan ¿qué quiero usted? acérquese a mí porque no tiene micrófono yo quiero yo quiero a usted incluido eso ay ay otra costilla no se olviden que hay cuatro órdenes de consumo aparte de las camisetas de emojis mucha atención con esto cuatro órdenes de consumo mi querido Andrés nuevamente una invitación para que lo visiten en el Valle de los Chillos ¿dónde? estamos ubicados en el sector de la Armenia doscientos metros antes del parque metropolitano abrimos desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche todos los días de la semana esa es la manera muy bien entonces excelente más adelante estaremos probando esta delicia estaremos probando estas delicias mientras tanto vámonos con Kari que se está preparando tenemos invitados también que nos